Si vive aquí en el sur de la Florida, ya el verano llegó. Si está en el norte, todavía falta, pero váyase preparando. Y aquí tenemos un invitado que es un joven ejemplo de creatividad y perseverancia. Imagínense, empezó a vender trajes de baño de puerta en puerta. Y hoy es el General de Capel, que es una marca exitosa. Y también nos acompaña Daniel Cuesta para darnos algunos tips. Antonio Rojas está aquí con nosotros. Antonio, oye, mucho gusto. ¿Cómo estás? Me ha ido bien. Y nuestros modelos, que así estaba yo antes de mi accidente, pero bueno, por eso no pude modelar. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Oigan, Antonio, estos trajes de baño están espectaculares. No sé si pueden ver aquí a los modelos. Son unos trajes de baño que cambian de color con el agua. Miren, ahí están viendo, cuando le echan agua, cambian de color. Y bueno, creo que es un... Mira, qué cool. Es una idea muy divertida. Lo vamos a estar probando aquí, pero cuéntame, Antonio, ¿de dónde nació la idea? Vamos a hacer la demostración aquí en vivo. Vale, vamos a hacerla en vivo. Ahorita que venga la cámara para acá. Ya, 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 dejen de agasajarse con los modelos, venga para acá, échenos la cámara a nosotros. A ver, Antonio, aquí no tenemos naranja. Sí, y va a pasar a amarillo, mira. ¡Qué espectáculo! Es inmediato, además. Es inmediato. Mira, te voy a mostrar ahora este, que es el morado con azul. Esta idea surgió de... Imagínate, en los 90, yo tenía unos carritos Hot Wheels que, cuando les echabas agua, cambiaban de color. Y lo que hice fue traer esa tecnología termogénica a los trajes de baños. Y bueno, con Capel hemos traído esta innovación que ha sido muy bien recibida. Es increíble. Ahora, no es suficiente una buena idea. Necesitas también mucha dedicación, mucho empeño, mucha creatividad. Tú empezaste tocando de puerta en puerta. Sí, claro. Y ahora tienes centros de distribución gigantescos por todo el país. Sí, tenemos centros de distribución, tenemos tiendas en el Medio Oriente. Y empecé de puerta a puerta. Fueron verdaderamente 18 meses muy fuertes. ¿18 no más? 18. No, pensé que me iba a hacer 18 años. No, 18 meses. La empresa acaba de cumplir 6 años, pero mucha gente diciendo que no, no conocían la marca, no conocían el producto. Pero, ¿sabes? Por la perseverancia, gracias al social media, el apoyo de un gran equipo, estamos hoy donde estamos. ¡Qué espectáculo! Te felicito, porque vaya que es difícil. Y vaya que es el sueño de muchos de nosotros tener este emprendimiento y salir adelante. Daniel, ¿cómo le hacemos para seguir los pasos? Porque mira las tiendas. Yo no puedo creer que hace 6 años estabas vendiendo de puerta en puerta. Y mira hoy el emporio que tiene. ¿Cómo le hacemos, man? Mira, lo primero aquí, me encanta que la perseverancia que tuvo la idea, no solamente la llevó y la escribió, sino siguió una metodología y a través de tener finanzas organizadas, tener un buen flujo de caja, tener un plan de negocio. Muchas veces tenemos la idea, pero no un plan de negocio y estamos saltando en cada área. Por último, tener nuestro flujo de caja y no ponerle la mano a ese dinero del negocio, llevarlo al área personal. Que muchas veces sucede y muchos empresarios mueren en el intento. Por último, mi último consejito es de que entiendan de que se pueden apalancar. Aquí, cuando tú tienes buenas ventas, los bancos te quieren ayudar a que tú puedas progresar. Y hay distintas maneras de conseguir fondos financieros, pero tenemos que estar organizados. Correcto. Antonio, mi pregunta es, ¿tú sabías esto, lo estudiaste o lo aprendiste en la marcha? No, lo aprendí en la marcha. Yo no estudié esto. La verdad es que yo estudié finanzas, pero siempre me apasionó el producto, el llevar eso a la gente que de la idea fuera algo que tú pudieras usar, ¿no? Qué espectacular. Oye, no, bueno, pues te felicito. Capel es la marca, cambia de color y usted, bueno, pues va a tener la oportunidad de divertirse así como nuestros modelos. ¿Algún consejo que tengas para los jóvenes empresarios que nos están viendo? Por supuesto, que hagan algo que les guste, que les apasionen y que recuerden que vivimos en un país de posibilidades, ¿no? Se puede hacer el verdadero sueño americano si existe. Exactamente. Bueno, pues ya lo tienen y para muestra un traje de baño que cambia de color. Así que aquí lo tenemos. Oye, buenísimo, te felicito, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Chicos, síganse divirtiendo. Gracias. Y bueno, pues ustedes ya lo saben, el verano multicolor. Gracias.